Hoy te hablaré sobre el periódico. El periódico es una fuente de información que se publica en las ciudades o en los pueblos o en cualquier sitio donde aparece a intérvolos regulares de tiempo y especialmente si es de carácter diario que contiene noticias, anuncios oficiales o publicitarios, críticas y opiniones, además de la cuestión de sociales. El periódico es un medio de comunicación masivo y escrito que permite una comunicación de noticias que generalmente llegan a la primera hora de la mañana. A esta edición de noticias se le conoce como primera edición o edición matutina. Si el periódico lo determina puede realzar una edición vespertina, o sea, por la tarde. El periódico surge. El nacimiento del periódico es en el año de 1587, con la invención de la imprenta. Los primeros diarios datan de la época de Romana, en el año 59 a.C. Este primer diario se llama Acta Diurna y contenía los eventos del día. El periódico en la actualidad es importante destacar que, aunque en la actualidad se cuenten con periódicos o diarios de edición digital, estos no se consideran estrictamente como periódicos, por tanto, a continuación se profundizarán sobre las características de un periódico en el sentido estricto del término. Una de las características del periódico es el receptor. El periódico demanda por parte del receptor un esfuerzo y tiempo de lectura. Por tanto, una de las características primordiales que dicho receptor debe poseer es el conocimiento y la comprensión de la lengua. Como segunda característica es la accesibilidad y gran cobertura. El costo de cada ejemplar resulta bastante accesible y llega a casi cualquier punto de dentro del territorio de cobertura del diario. Esta cobertura puede ser regional, provincial o nacional. Una tercera característica es profundidad en la información brindada. O sea que puede ser positiva, más destacable desde el periódico, pues a diferencia de la televisión, puede brindar mayor información respecto de un acontecimiento. Otra característica es un medio de comunicación masivo. La radio, televisión e internet son medios de comunicación masivos que llegan al instante del conocimiento del público receptor. Sin embargo, el diario necesita una redacción, impresión y distribución para lograr llegar a sus lectores. Otra característica del periódico es la permanencia a través del tiempo. Al ser un medio de comunicación impreso, se puede guardar y leer las veces que sea necesario. Otra característica es el estilo tipográfico. Es decir, un estilo tradicional tipográfico era en letra imprenta. De esta forma facilitaba su lectura. Sin embargo, con el paso de los años se han agregado tipografías más atractivas, así como también la incorporación de mayor cantidad de imágenes. Es decir, los estilos de redacción y las noticias que cada diario exponga, depende de los intereses de cada editorial. El tono que se mantiene para con el lector es siempre un tono formal. Otra característica del periódico es formato del periódico, que existen dos, de ocho columnas o clásico y a cinco columnas o clásico y a cinco columnas también llamado tabloide o chico. Otra de las características es la estructura interna. El periódico divide la información que ofrece en segmentos o secciones y suplementos. De esta forma organiza la información por temáticas, policiales, deportes, espectáculos, casa y jardín, para su mayor comprensión. Y también el periódico tiene una estructura externa, se denomina estructura externa a los elementos que aparecen en la tapa del periódico. Dentro de esta estructura y por orden de aparición, desde la parte superior se encuentran las diferentes partes, como el logotipo, el lema, fecha y lugar de la publicación, noticia principal del día, el sumario, fotos, cabeza o pie de foto, directorio o responsables. Entonces, el periódico, ya que es una fuente de información, tú lo puedes citar de la siguiente manera. Un artículo de periódico impreso con autor lo vas a citar de la siguiente manera. Ejemplo, los autores, con sus apellidos, coma su primera letra inicial del nombre, la fecha, el nombre del artículo, el nombre del periódico o el diario y además las páginas. Muchas gracias, espero te haya gustado esta lectura y ojalá te sirva de algo para cuando tú quieras escribir algún resumen de algún artículo, tú puedas citar bien al autor, porque recuerda que los autores también merecen ser mencionados en tus documentos, porque pues ellos se esforzaron en escribir y hay que mencionarlos. Gracias, dale like a mi página, suscríbete y verás que este canal es productivo y constructivo. Muchas gracias. Para referenciar un artículo de periódico se usa la forma básica en el formato APA, que son los apellidos del autor, la fecha, el título del artículo, nombre del periódico y las páginas que tú referenciaste. Y para referenciar un artículo de periódico...